120 años cumple la cuarta compañía de bomberos Bomba Croata, fundada un 6 de enero de 1902 con la especialidad de escala y su especialidad de rescate, compañía que nace cuando punta arenas solo tenía 53 años de vida. Hoy sus filas las componen 57 voluntarios. Esperan en 5 años más contar con un nuevo cuartel, el que se ubicará en Avenida Costanera con calle Sarmiento. En estos 120 años de trayectoria recuerda a Jonathan Garay, tesorero de la cuarta compañía de bomberos, haber comenzado compartiendo un cuartel en Avenida Colón con la tercera compañía. Para años más tardes contar con dependencias propias, las que se ubican en calle Bernardo Higgins. Hace 120 años, como decía, cuando la ciudad recién apenas tenía 53 años, nació la inquietud de los colonos, primero croatas y burlados, en formar una compañía de colonias. Y de ahí hemos nacido y llevamos ya una trayectoria de 120 años. Mira, como compañía y en realidad hacia la comunidad hemos crecido. Partimos en un cuartel muy pequeño, compartido con la tercera, de a poquito nos fuimos independizando con el tiempo. Estuvimos en Colón, después estuvimos acá en nuestra casa, que es la actualidad, en O'Higgins 945. Tenemos tres unidades, el S4, que es nuestra ambulancia de la unidad médica, el puerta escala, el QR4, que en la actualidad se encuentra fuera de servicio, porque está en Santiago por mantención de un choque lamentable que tuvimos el año pasado en el mall. Y como pueden ver, la unidad mecánica, que trabajamos en altura para los edificios, somos una compañía de H y escala y con especialidad en rescate en altura. Entonces, hemos crecido, especialización, bomberos, voluntarios, que tenemos una malla académica a través de la Academia Nacional de Bomberos, en donde nos hemos ido perfeccionando, sacando certificaciones cada uno de nuestros voluntarios. Cuentan con una unidad médica equipada con médicos y paramédicos, los que acuden a casi todos los incendios. Nuestra unidad médica está compuesta, donde tenemos médicos, enfermeros, paramédicos, quinesiólogos, psicólogos, y en la actualidad, la dotación de damas que tenemos es de cuatro bomberas, entre ellas son algunas del área médica, dos y otras son dos más de parte bomberínesi, operativa. También se llamó la comunidad a colaborar con la campaña de Agua Magallanes, la cual se reanuda en marzo, ingresos muy necesarios para bomberos. Nosotros tenemos desafíos de seguir captando voluntarios que se acerquen a la fila para ser parte de la cuarta compañía. Hemos estado con una merma, base a pandemia también. Nuestras filas ya son bomberos bastante adultos, entonces ese es nuestro objetivo también. Y al mismo tiempo, concientizar a la comunidad a que nos siga ayudando, aportando, en la campaña de Aguas Magallanes, que vamos a reactivar también en el mes de marzo, que estuvo parada dos años, entonces es una fuente de ingreso para poder sostener lo que son los cuarteles. Anhelo y proyecto, esperan contar con un nuevo cuartel del 2027, el que se ubicará en Avenida Costanera con Calle Sarmiento. El anhelo que tenemos y el proyecto, a futuro de cinco años más esperemos concretarlo, es de tener nuestra nueva casa, nuestro nuevo cuartel, que estaría ubicado en la Avenida Costanera, un edificio con un gran alto nivel de estándar, según la norma arquitectónica, más de mil metros cuadrados, donde vamos a poder tener nuestras unidades siempre operativas, con mayor espacio para los voluntarios, para que la comunidad también pueda conocer un cuartel nuevo. Así que esperamos tener ese anhelo en cinco años más de tener casa nueva. 120 años trabajando para la comunidad, historia y trayectoria de hombres y mujeres voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos.